Nosotros estamos felices desde el CSK, el Ministerio de Medios y Contenidos Públicos, de recibir esta muestra excepcional sobre la Diablada, sobre el Carnaval Jujenio. Estamos muy contentos de que, felices, que venga Gerardo Morales y que Gerardo, además de ser gobernador de Jujuy, es un hombre de la cultura jujeña y que proyecte su identidad al futuro. Jujuy es la provincia, para mí, la más latinoamericana de la República Argentina. Tenemos realmente la comunidad indígena más importante del país y creo que lo que nos distingue es la magia que tiene que ver con esa conexión de la Pachamama y la religión, ese sincretismo que, como decía recién, es pacífico, es amigable y, bueno, con la cosmovisión de los pueblos y, particularmente, el Carnaval como uno de los hechos culturales más importantes. Realmente esto lo encontré por sorpresa. Bueno, yo fui a Jujuy, contratada por el gobierno de Jujuy a fotografiar Jujuy y su gente y me encontré con esto, que me voló la cabeza completamente. Para mí fue una sorpresa. Yo no sabía que existía todo este movimiento y quise focalizar 100% y armar una serie. Me fui y volví a seguir haciendo fotos y meterme dentro de las casas y conversar con cada uno de los diablos y poder acercarme a ellos y entender el significado profundo de todo este festejo que lo tiene y es espectacular.